Se hacen dos o tres exposiciones anuales, además tiene un programa de residencias artísticas donde se invitan artistas, curadores e investigadores del arte de extranjeros y hay una emisión de una escuela de crítica de arte cada año que es un proyecto muy especial porque es el único que se genera en el país. Además de las exposiciones hay un programa pedagógico constante, hay talleres, hay charlas, hay conferencias, hay talleres infantiles. Perfecto. ¿Hay alguna página de internet donde la gente pueda buscar más información? La página de internet está en plena actualización, pero nos pueden buscar donde encuentran toda la información de todos los eventos es en redes, especialmente en Facebook, nos encuentran en todas las redes como en la tallera. Perfecto. ¿Cuáles son las crisis en las que actualmente se está enfrentando el museo? No solamente el museo, la tallera, en general, pero hablando específicamente de la tallera. ¿Cuáles son los retos que se han tenido que enfrentar en todo este tiempo? Los retos son principalmente presupuestales, como en todos los museos en un momento de cambios y de reposicionamiento, de políticas culturales y la generación de nuevos públicos. Yo consideraría que es el trabajo que más tenemos que poner atención. ¿Algo más que me dices, amiga? Nada más. Muchísimas gracias. Gracias.